Música ¡Gracias! 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 ¿Fuera de Dios Romano Ramírez? En aislamiento por su presencia de la ingeniera ministra de Transportes y Comunicaciones Ingeniera Teresa Carrera Está bien debidamente estructurado para que la participación sea de ambos sexos. Señor alcalde, los invitados que tenemos para este acto de todos, pues estamos haciendo un esfuerzo para que la juventud carmelita practique a través del deporte santo. Señoras y señores, inauguración de la pavimentación de la avenida 28 de julio y losas deportivas entonando la sagrada nota de nuestro himno padre. ¡Que saltemos al voto solendo, que la patria del eterno y de don! ¡Que saltemos al voto solendo, que de la patria del eterno y de don! Algo tiempo el peruano oprimido, la ominosa cadena arrastró. Condenado ladró el servidor, la venció sin Dios, a saber hacer grito sagrado, libertad en sus cosas. La ominada, la ominada, la ominada servir levantó, servir levantó. Como libres, siempre seamos, lo siempre seamos, lo siempre. Y antes que hay que tu luz, tu luz, tu luz, tu luz de tu flor. Que faltemos al voto solemne, que la Patria al eterno elevó. Que faltemos al voto solemne, que de la Patria al eterno elevó. que faltemos como otro solen que de la patria de terca en el mar ¡Viva el Perú! ¡Viva! Señor alcalde de Puente Piedra quien también es el padrino de nuestra loza deportiva muchas gracias señor alcalde de Puente Piedra y nuestra madrina que a ustedes lo conocen nuestra madrina es la carrera ministra de transporte y comunicación es motivo de satisfacción para mi persona estar aquí juntamente con el señor alcalde de nuestro distrito y también otras autoridades de alcaldes alebaños y otras autoridades de nuestro distrito realmente la ministra al tenerlo con nosotros para nosotros es un privilegio y quisiera antes de tener las palabras de bendición por estas lozas deportivas yo quisiera remitirle de una manera muy breve a leerles lo que dice la escritura la que todos conocemos como buenos católicos dice así de Jehová es la tierra y su plenitud el mundo y los que en él habitan porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos tuyos son los cielos tuya también la tierra, el mundo y su plenitud tú lo fundaste tuyo es el día tuya también es la noche tú estableciste la luna y el sol tú fijaste todos los términos de la tierra el verano y el invierno tuyo formaste porque Jehová es Dios grande y rey grande sobre todos los dioses porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son tuyas subió también el mar pues se lo hizo y sus manos formaron la tierra seca consecuentemente amigos vecinos y pobladores de nuestro distrito venimos esta mañana aquí para dar gracias a Dios por la provisión que se ha hecho de estas lozas deportivas que será de mucha ayuda para la niñez para la juventud y aún para la adultez gracias a los recursos que han sido provistos para que ahora tengamos este beneficio para nuestra población consecuentemente después de escuchar estas palabras de la escritura hay una invitación que nos hace el escritor sagrado y dice venid adoremos y postrémonos delante de Jehová nuestro Hacedor porque Él es Dios nuestro queremos dedicar en esta mañana estas lozas deportivas para el beneficio y como ya lo dije desde la niñez hasta la adultez y que lo podamos usar con mucha sabiduría porque esto redundará en el crecimiento y el desarrollo de cada ciudadano quiero hacer una oración de bendición deportiva para el beneficio de la comunidad queremos apartarlo para el beneficio provechoso y positivo Señor sobre esto en el crecimiento de Dios amén muchas gracias señor alcalde de Carmen de la Legua señores alcaldes amigos amigos y amigas de este hermoso distrito de Carmen de la Legua y digo hermoso porque hace unos días estuve con ustedes y vimos unos parques y unas piletas muy bellos que antes no se veía por acá también en esa oportunidad el alcalde me invitó a ver el inicio de esta obra que se ha hecho en un tiempo bastante rápido y con una inversión de algo más de 200 mil soles según me informa él miren la cantidad de losas y si la ministra se toma el trabajo de venir acá es por la amistad y por lo que significa esta obra no es por la grandeza de las obras es por la importancia de lo que tiene el servicio a la juventud a los niños y también a los adultos porque también requerimos deporte es una de las partes importantes para el desarrollo de la persona humana el deporte y los jóvenes que tengan un motivo de distracción que no tengan motivo a sentarse a pensar en cosas negativas creo que el Perú ha recibido esta semana un ejemplo grande de sentimientos de patriotismo de sentimientos de entrega que los jóvenes tendrán que aquilatar la formación de esos valores de esos valores de sacrificio y de entrega como hemos visto en el comando que colaboró en rescatar a los reeles se forja no de un día se forja muchos días con disciplina con práctica del deporte porque el deporte trae disciplina y es por eso queridos amigos que yo he venido a acompañarlos por la importancia que tiene esta obra para la juventud ustedes recuerdan hace algún tiempo pasar por acá era un basural se transformó hubo un cambio que importancia del cambio de un basural a una serie de lojas y por qué lojas porque esto tiene un futuro todavía convertirse en una vía que llegue Dios mediante hasta la avenida Fossett que no depende como me informaba él solamente de como de él de su distrito depende de que a lo mejor las empresas puedan permitir el paso pero es un uso ahora para todo lo que es deporte los jóvenes de Carmen de la Legua tienen una oportunidad para participar y organizar felicito también al alcalde que ya esté iniciando hoy en la tarde los primeros campeonatos y me comprometo desde ya no como ministra como amiga a invitar a invitarles un grupo de pelotas de fútbol de volei y por qué no un trofeo más para este campeonato el Perú está esperando un cambio un cambio así profundo de nuestro corazón con sentimientos verdaderamente de amor a la patria todas las necesidades por las cuales todavía tenemos que pasar no van a ser producto de unas cuantas personas que los hagan el cambio viene con todos nosotros porque todos tenemos que aportar todos tenemos algo que dar nadie hay tan pobre que no pueda dar nada a veces solo una palabra de cariño a veces una sonrisa no se imaginan lo que significa cuando uno está tan cansado y recibe una palabra de aliento de una persona que a veces ni conoce y que se acerca y le dice señora ánimo sigue adelante es un bálsamo es el mejor regalo que se puede uno recibir esa es la forma de participar yo animo a todos a participar muchísimo en estas losas que estén muy llenas de juventud de niños y también los que ya no somos tan jóvenes pero queremos tener un lugar donde esplayarnos tal vez caminar porque es bueno caminar no solamente los jóvenes tienen que hacer deporte a lo mejor los más mayorcitos solamente podremos caminar pero a veces no se podía caminar antes por acá era un basural y los que viven acá no me van a rectificar esto era un basural ya cambió es otra cosa y creo que las señoras como quien compra en el pan tempranito se pueden dar sus caminatas suavecitas antes que se despierten los chicos y nos posesionen de las losas con las pelotas y todo pero de lo cual creo como padres nos vamos a sentir contentos la juventud de Carmen de la Legua tiene una oportunidad de deporte yo con muchísimo cariño estoy una vez más con ustedes aunque sea por breves minutos pero con el espíritu de compartir porque tenemos que compartir sentimientos y esfuerzos respaldar las buenas acciones los invoco a seguir unidos sus autoridades locales con la población en la medida que podamos trabajar en equipo las cosas van a ir cambiando muchas gracias amigos y felicitaciones por esta noche muchas gracias las palabras de la señora Ingenierta en esta carrera para él en este transporte comunicaciones vivienda y construcción seguidamente de Puente Piedra fuerte palma para él también que nos visita de tan lejos esta bonita ciudad de Puente Piedra señora Ministra de Transportes y Comunicaciones Ingeniera Elsa Carrera de Escalante señora Alcalde de nuestro vecino distrito de Carmen de la Legua señor Juan de Dios Gavilano señor Alcalde de San Martín de Porras señor Javier Canachino autoridades señores periodistas y vecinos de esta linda ciudad de este lindo pueblo Carmen de la Legua en primer lugar quiero agradecer la invitación o la diferencia a padrinar estas seis losas deportivas y quiero felicitar al alcalde Juan de Dios Gavilano por esta acción que va en beneficio de nuestros niños de la juventud y también por qué no decirlo de las personas de una edad avanzada porque también ellos van a practicar el deporte creo que todos estamos viendo el cambio después de nosotros haber recibido realmente las municipalidades en un caos terrible y después de ordenar la casa estamos viendo realmente que existe el verdadero cambio como acaba de decir nuestra ministra esto era un basural antes ahora se va a practicar el deporte yo quiero decir que también tengo las mismas ideas del alcalde Juan de Dios Gavilano porque en mi distrito vamos a construir hoy hemos programado construir 25 losas deportivas donde va a participar todo el pueblo de Puente Tierra construyendo sus losas deportivas para terminar quiero agradecer la presencia de la ingeniera Elsa Carrera agradecer porque con la presencia de ella en este distrito realmente le da fuerza y le levanta la moral a nuestro alcalde Juan de Dios Gavilano para que siga trabajando en bien de la comunidad quiero y quiero felicitar también a ustedes por estas lotas deportivas que han logrado ustedes conseguir por la iniciativa de nuestro alcalde Juan de Dios Gavilano les agradezco vecinos y solamente les pido de que sigan apoyando a su alcalde que sigan unidos muchas gracias muchas gracias al alcalde de Puente Tierra seguidamente las palabras de inauguración a cargo del señor Juan de Dios Gavilano Ramírez alcalde de Carmen de Alegua fuerte palma para nuestro alcalde un joven alcalde que vive haciendo obra y historia en nuestro distrito ingeniera Elsa Carrera me escalante ministra de transportes y comunicaciones y gran amiga de nuestro distrito Milton Jiménez alcalde de Puente Piedra Javier Canallido alcalde del vecino distrito de San Martín de Porres señores regidores estimados vecinos estimados dirigentes señor pastor de la iglesia nazareno jóvenes pueblo en general las obras que en nuestros distritos no solamente Carmen de la Legua sino los últimos rincones del país que se están materializando y que ustedes han visto en estos últimos años como Carmen de la Legua que a pesar de sus 33 años de creación en estos tres últimos años se ha podido hacer una cantidad impresionante de obras es precisamente gracias a la decisión del gobierno central de distribuir equitativamente los recursos del tesoro público a cada uno de los pueblos Carmen de la Legua lo está experimentando y todos los distritos y provincias de nuestro país lo están experimentando quiero señora ministra que le lleve al ingeniero Alberto Fujimori el agradecimiento eterno de nuestro pueblo de Carmen de la Legua porque gracias a los recursos del tesoro público se están pudiendo hacer obras como estas que hoy día van a entrar al servicio de la comunidad al servicio de la juventud al servicio de la niñez al servicio de todos los vecinos de Carmen de la Legua esto antes era un basural como ya se ha dicho era un lugar donde había casuchas y donde con un esfuerzo bastante denodado con el apoyo de muchas instituciones de alcaldes amigos como San Martín de Porres Ventanilla Puente Piedra con el apoyo del Ministerio de Transportes del Ministerio de la Presidencia Defensa Civil se pudo trasladar a un grupo de no más de 65 familias aproximadamente que en muchos de los casos pues habían lugares de comercialización de droga inclusive y todos los vecinos sabíamos esa situación unas condiciones bastante deplorables en donde la basura y los actos reñidos y que atentaban contra la población se ponían de manifiesto en esta zona de la línea del tren durante más de 25 años esa situación crítica y con una participación decisiva de toda la población porque hay que ver y hay que reconocer que las obras materiales y las obras sociales que se puedan hacer no van a tener efecto si es que la población no contribuye solidariamente a que esto se pueda hacer y esto se logró la comunidad de Carmen de la Legua entendió que trabajando solidariamente se pueden dar resultados y este es el resultado no son solamente las dosas deportivas son siete cachas de fulbito hemos podido nosotros sacar la cuenta ya el día de ayer contando hasta la avenida Víctor Andrés de la Hunde siete cachas de fulbito dos de vóleybol y una dedicada exclusivamente para el básquetbol eso va a permitir que nuestra juventud se dedique al deporte y quiero hacerle un pedido especial ministra porque el pueblo de Carmen de la Legua durante muchos años desde el año ochenta y cuatro y muchos años atrás ha venido luchando su propio complejo deportivo de fútbol el distrito ya no tiene donde crecer estamos viendo la posibilidad y hubo una ley el año ochenta y cuatro de expropiación de un terreno para un campo de fútbol que quedó en letra muerta y que nunca después de tantos años no se pudo materializar esperamos de que este terreno que está todavía comprendido como necesidad pública y que no tiene un mayor uso por parte de una empresa que quebró hace muchos años se pueda lograr ojalá este es el anhelo de mucha juventud Carmen de la Legua tiene una liga deportiva de fútbol oficial y reconocida y con tan solo lograr este apoyo para poder conseguir ese terreno vamos a como gobierno local como municipalidad con recursos propios y fundamentalmente con los recursos provenientes del fondo de compensación municipal materializar antes del próximo año de repente o en el próximo año este tan ansiado complejo deportivo tenemos que ser realistas han pasado más de 13 años no se hizo absolutamente nada en ese tiempo hubo mucho esfuerzo pero no hubo una decisión que pueda permitir que los clubes deportivos de Carmen de la Legua que son muchos porque nuestra población juvenil es aproximadamente el 50% de la población total del distrito puedan tener ese ansiado complejo deportivo y no sigan siendo más clubes que juegan todos sus partidos de visitantes ojalá algún día logremos que los clubes de fútbol de Carmen de la Legua puedan jugar sus partidos de local Carmen agradezco señora ministra por su presencia en este distrito por su amor por Carmen de la Legua por su entrega por nuestro Perú al igual que siguiendo nosotros el ejemplo de nuestro presidente ingeniero Alberto Susimori y siguiendo el ejemplo de ustedes de nuestros padres de la población y sobre todo de Dios que es el que nos señala el camino que tenemos que seguir para guiar nuestras obras y para hacerlo con transparencia con absoluta dedicación en beneficio de la población muchas gracias adelante en este momento se encuentra presente también el señor alcalde de Ventanilla el doctor Víctor Manuel Portilla en este momento se encuentra saludando a nuestra madrina adelante señor alcalde de Ventanilla tome asiento y muchas gracias por su visita también seguidamente tenemos el develamiento de la placa y también por supuesto como es tradicional romper el champán lo invitamos a la madrina Sabrina Oler Mendoza la regidora Humberto Poch así también la presencia de la señora madre del señor alcalde de la señora Cristiana Ramírez Díaz de Gavirá el coronel Borruguerra aquí nos acompaña en estos momentos el coronel Borruguerra en estos momentos se viene el develamiento de la placa a cargo de la ministra de la suerte madrina de esta obra y así mismo del señor alcalde de Puente Piedra padrino de esta obra deportiva nos invitamos ahora al arco por favor la presencia también en nuestra primera dama lo invitamos para hacer el ritmo informador el alcalde Juan de Dios Adriano Ramírez está compartiendo con nuestra madrina la señora Isa Carrera padrina también con el padrino el alcalde de Puente Piedra el señor el señor el señor el señor Javier Canagino alcalde de San Martín de Córdoba también estamos con la presencia del señor Víctor Manuel Víctor Manuel Portilla alcalde de Benzadía está con nosotros también la presencia del coronel Félix Muruguerra que nos honra el día de hoy con su presencia hombre deportista 100% salud 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 y también está en la presencia del ingeniero David Acuña, constructor de esta obra. Muchas gracias por visitar. Gracias. Gracias. Muchas gracias, oye, qué pasamos. Más bien que siempre estoy apurada, pero hay que cumplir, tengo que llevar a la bebé también. Chau. No está invitando a ese bichito de la cabeza. No, para la próxima. Ok, gracias. Nos vemos bienvenida. Alcalde, incluso desde el día de consumir la droga, ¿cuáles son los planes para los que tuve en este aspecto? Bueno, acá hay 10 losas deportivas, precisamente, como lo ha señalado, este lugar era un lugar donde se consumía drogas, donde había basura, y donde la inseguridad de la población, pues, se hacía patente. Se ha podido transformar, luego de 25 años, con un gran esfuerzo de nuestra municipalidad, de alcaldes amigos, de las instituciones del distrito y de la población, trasladar y transformar todo esto en campos deportivos. 10 losas deportivas, en total, 7 de pulvito, 2 de voleibol y una de básquetbol, que van a permitir que la juventud, que más de 10 mil jóvenes de Carmen de la Legua, se vean beneficiados con la práctica del deporte, con la práctica sana de la recreación, y que van a alejarlos definitivamente de la droga. Con la presencia de la ministra, ha sido un gran evento que va a permitir, pues, que la población se vuelque a este lugar a practicar el deporte. Muchas gracias. Alcalde, ¿contenía el apoyo para la juventud del Instituto Carmelino? Así es, y hemos solicitado a la ministra que, efectivamente, nos apoye para lograr el gran objetivo que tiene Carmen de la Legua, el de su complejo deportivo. ¿Esto serán los fines de semana donde departirán todos los jóvenes? ¿Se respetan algún campeonato? Sí, definitivamente. Hoy día arrancamos con partidos de pulvito, de niños y de jóvenes, y este campo ya entregado a la población va a permitir que aproximadamente más de 10 mil jóvenes, y personas de toda edad también, por qué no decirlo, puedan beneficiar. Son siete losas de pulvito, en total hemos sacado ya la cuenta el día de ayer viendo y midiendo las losas deportivas, dos de voleibol y una de básquetbol, para los jóvenes que también desean hacer más. ¿Por dónde la presencia de la ministra Issa Carrera? Definitivamente, con esto la ministra está demostrando su identificación con el pueblo de Carmen de la Legua Reina. Muchas gracias, señora Carrera, el Instituto de Carmen de la Legua Reina. Un abrazo, señor presidente. El primer traje de voleibol y de pulvito. Pulvito y voleibol, ya juegan de todo. ¿Qué pasa, Juan? Él, porque él no quería venir, ya lo íbamos a reemplazar. Por favor, al señor A7, la mayoría de... No, tú eres el teniente especial de... ¡Ay, Chacón! Después de piedras, ministro Jiménez. Ahí está mostrando a la cámara el obsequio de parte de la Municipalidad, el señor alcalde Juan de León Gardero Ramírez. Una tomita, pues. Una tomita, pues. Pónganse más a eso, por favor. Javier, una tomita. Son las fotos de recuerdo, donde va a quedar seguramente... En la vitrilla de honor, para que todo el pueblo... Sí. 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 Tu dono. No, no, no. Sí. No, no. Peñal. No, no, no. Sí. Pues. Sí. ¡Gracias! Música Muy bien, está también un equipo de la Municipalidad Un equipo de buenas matadoras La selección de la Municipalidad que también va a disfrutar Conjuntamente estamos invitando a la selección de Ventanilla ¿Aló? Perfecto, invitamos a los demás equipos, tengan la mano Con el tomate de la foto Invitamos también a los señores alcaldes también que nos visiten Nos lo honran, nos visitan al alcalde de Ventanilla Al doctor Víctor Manuel Portilla Y también al alcalde de Sabatín de Pornas Al señor Javier Canajero Compañeros, señor Juan de Dios, caminando de bienes alcalde de la Municipalidad El doctor Víctor Manuel Portilla, alcalde de Ventanilla ¡Gracias! ¡Gracias! Iniciando el situación en que el partido también está con nosotros El señor Milton Jiménez, alcalde de Puente Piedra Ya lo vamos a tener, disputando un buen encuentro Vamos a invitar al alcalde de Puente Piedra ¡Sí que te gusta pantiar! ¡Ah, lo está muy bien, deportico y dominador! ¡Ahora doctor! Ha hecho una de cuento A ver, el doctor Portilla A esa partida vamos a ver, que estamos a la doctor Víctor Manuel Portilla también ¡Fuente! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ahora doctor Víctor Manuel Portilla parece que tiene! Invitamos a A ver, el gran deschiro Es un gran deschiro Un gran jugador que está pasando, el doctor González. Los nueve, el deporte de su, el señor González, los primeros jugadores. ¿Vamos a dedicar a los vecinos, por favor? ¡Cada más tancha la puerta! ¡Cada más tancha la puerta!